El gobierno regional de Lima y su salud impartieron un taller de orientación a las personas con discapacidad y adultos mayores en la sede central de la ciudad de Huacho, con el objetivo de empoderar la participación de este grupo poblacional a hacer respetar sus derechos en salud. La apertura de la actividad estuvo a cargo de nuestro gobernador regional Nelson Soncho y Mejía, quien expresó su interés por afianzar las estrategias y proporcionar las herramientas enfocadas a reducir los casos de abusos e ir mejorando la calidad de atención a los usuarios en los establecimientos hospitalarios del ámbito jurisdiccional. Y lo que se requiere, su salud está promoviendo que ustedes se empoderen y puedan también guiar a las personas que no son bien atendidas, que no tienen, digamos, una atención de calidad, para que ustedes puedan guiarlas y puedan conducirlas a través de su salud para que haga respetar sus derechos. Y es importante la formación de la Junta de Usuarios, que precisamente están conformadas por los, como su número indica, los mismos usuarios, las personas de buena voluntad muchas veces que quieren apoyar, como son las personas de la tercera edad, algunos discapacitados y otras personas más. Chuy Mejía también resaltó la importancia de conformar la Junta de Usuarios de los Servicios de Salud, que será un espacio descentralizado de participación ciudadana encargada de formular propuestas para mejorar los servicios que brindan los hospitales, postas y centros de salud a partir de la escucha del ciudadano. El objetivo principal es hacer que la ciudadanía pueda estar controlando, viendo cómo trabajan los servicios de salud, tener una relación de orientalidad con los establecimientos y trabajar lo que es también la mejora de los servicios. A través de la ciudadanía, con participación ciudadana, creemos que se puede lograr y, bueno, y se han logrado mejoras. Actualmente estamos trabajando con usuarios organizados, que son personas con discapacidad, organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones de pacientes, organizaciones del adulto mayor y organizaciones de jóvenes. Pero también queremos que participen organizaciones que están comprometidas con el sector salud. Los esfuerzos seguirán articulándose a fin de replicar este tipo de eventos en otras provincias de la región Lima, con la finalidad de ir identificando los problemas y concertar las acciones orientadas a dar un tratamiento adecuado a las quejas de los pacientes, facilitándoles información clara y sin discriminación para acceder a los servicios hospitalarios que le corresponden. En el mes de noviembre como tarde se tiene que hacer la selección, la elección de estas personas. Entonces se va a ver una elección entre las mismas organizaciones que estén dentro del proceso. Cuando ellos se presenten para poder ser parte del proceso se hará una de las elecciones y allí se van a elegir las personas que van a conformar.